Veamos como se preparan nuestros competidores para reyes del show Ellos lucharán por ser los mejores y llevarse el ansiado premio final Felices, estamos felices, felices de estar nuevamente en la pista de baila Haber llegado, imagínate, a una temporada tan especial Seguro que les va a encantar lo que vamos a hacer, lo que Raúl va a hacer con Dayana Está bastante bonito Estamos felices de regresar a Reyes, así que este sábado se va a dar lo mejor de nosotros Espérenos porque de verdad estamos trabajando para que estén bien contentos con los resultados Yo acabaré de hacer esto, ya me sirvió para hacer este Se dejaría por ejemplo el salto con la patada, adelante No lo pondría ¿Por qué? Porque no me parece, porque ya lo usamos No, ahí hay que ver con la saltada La comisión está alta, pero no es igual, ahí a darle fuerte, ¿no? No se pierdan, este sábado es la primera gala de Reyes de Show